Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y durante los últimos años, especialmente desde el lanzamiento del iPhone, Apple ha ido acumulando dinero a dinero, trimestre a trimestre, hasta que se ha hecho con una cifra de casi 270.000 millones de dólares alojado en diferentes bancos y diferentes, digamos, infraestructuras financieras fuera de Estados Unidos porque es dinero que recauda o que gana e ingresa fuera de Estados Unidos, en Europa, en Asia, en tantos y tantos países. No voy a entrar un poco en los mecanismos o en por qué ahora se ha mantenido ese dinero fuera, digamos, de su país de origen, pero bueno, efectivamente, ahí está. Entonces, desde hace mucho tiempo, sobre todo en Estados Unidos, hay una crítica grande a este tipo de empresas. Por ejemplo, Apple, que tiene esta cifra gigante. Microsoft, que también tiene unos ciento y pico mil millones de dólares. De la misma forma de que, oye, es que este dinero realmente debería devolver a Estados Unidos para que se le apliquen impuestos para que, digamos, repercuta en la sociedad que ha hecho, que ha permitido que estas empresas existan. Porque al final, Apple es una compañía de California, Microsoft es una compañía de Washington y, bueno, digamos, sociedad civilizada tradicional de toda la vida. Bueno, pues desde hace un tiempo, los legisladores de Estados Unidos estaban trabajando en crear una tasa especial para repatriar este tipo de dinero. Este tipo de empresas, las grandes tecnológicas y otras grandes compañías estaban muy de acuerdo. De hecho, estaban apostando y apoyando a los legisladores que la promovían y al final se hizo real hace unas semanas y Apple no ha tardado en decir no sus planes. Es decir, vale, aquí ahora tenemos esta rebaja fiscal. Vamos a traer todas estas montañas de dinero. Traen 270.000 millones de dólares y realmente lo convierten en una nota de prensa, por decirlo así, o en un momento positivo de prensa, de comunicación para la compañía. Obviamente lo es. Dicen que van a invertir durante los próximos cinco años 350.000 millones en el propio Estados Unidos, de los cuales la mayoría ya estaban siendo invertidos o iban a ser invertidos a pesar de tener este dinero dentro o fuera, pero ahora van a usar estos 270.000 millones, digamos, para aumentarlo un poco más. La mayoría de este dinero, 55.000 millones de dólares al año, va a ser invertido en pagar a proveedores que están presentes en Estados Unidos. Una cifra que más o menos ya estaba en concordancia a lo que se estaba pagando ahora, que es un poco una crítica a esta cifra de 350.000 millones. En plan, vale, 250.000 ya los estabas pagando o 280.000 ya los ibas a pagar de todas formas. Con lo cual queda un poco, digamos, sacado un número de la chistera. Pero es cierto que va a estar ahí. ¿Qué sí me parece interesante? Bueno, me parece interesante que afirmen que van a crear un nuevo campus. Recordemos, acaban de abrir el Apple Park. Un nuevo campus en una ciudad distinta, aunque realmente no se sabe dónde, para 20.000 empleados. 20.000 empleados, obviamente no hace falta que lo diga, es una barbaridad. En principio parece que van a ser de soporte. Sabemos que Apple tiene un gran centro en Austin, unas grandes oficinas en Austin, en Texas, que actúan como, digamos, de segunda ubicación o para proyectos menores, etc. Aparte de otras repartidas por California y diversas pequeñas por todo el mundo. Particularmente grandes tienen dos, las de Israel y las de Irlanda, ¿vale? Totalmente distintas, las de Israel mucho más de investigación y desarrollo de hardware y las de Irlanda más de otro estilo de soporte, de ventas, de gestión, etc. Entonces, esto sí se convertiría en la segunda mayor operación de Apple a nivel mundial. Y, al contrario, que Amazon, que está buscando unas oficinas para, digamos, tener un segundo cuartel general, por decirlo así, en Estados Unidos, y que está haciendo, ya lo criticamos en Vixio, pegarse a los municipios y a los condados, ¿no? Porque ver quién les da más ventajas fiscales y más ventajas y hace más contorsionismo para adaptarse a las demandas de Amazon. Pues Apple parece que, al menos esto lo ha hecho, que obviamente lo ha hecho, cuando tú dices que vas a llevar 20.000 nuevos empleos a una nueva ciudad o un nuevo municipio, da igual lo grande que seas como ciudad, vas a tener interés en tener este tipo de empleados en tu ciudad, con sus familias, generando impuestos, yendo a la compra, pagando por escuelas. ¿Dónde va a estar? Pues nadie lo sabe. A ver si lo anuncian pronto porque parece que ya está decidido, como decía en la newsletter. Y de una cosa que se esperaba que ocurriese a una cosa que ha venido, uno se ha pillado totalmente desprevenido, esta vez en Japón, Nintendo anuncia un nuevo género, un nuevo algo, un nuevo no sé cómo decirlo, que se llama LAVO, L-A-V-O, que básicamente son planchas de cartón, ya previamente troqueladas, que en unos minutos un niño o un adulto pueden convertir en elementos, ¿no? Doblándolos, ensamblándolos fácilmente, y dentro de estas cosas, que pueden ser, pues que emitan como un joystick, o un pedal de guitarra, o un volante, o una cámara de fotografía, etc., pues dentro de estas construcciones de cartón pones la Switch, pones los mandos de la Switch también, y creas juegos interactivos, ¿no? Esto, ya digo, nadie se lo esperaba, os dejo un vídeo en las notas del episodio para los que no lo hayáis visto, y también os dejo un enlace a la recopilación de las diferentes unidades o las diferentes formas que se pueden conseguir y crear, y, pues sinceramente, esto me parece muy interesante, no hay precio, no se sabe cuánto puede costar, pero cuánto puede realmente costar una lámina de cartón, ya no es en plan lo que le cueste a Nintendo producirla, sino que tampoco creo que esperen que esto sea una fuente de ingresos más allá de algo testimonial, esto es una herramienta, un vehículo para vender más Nintendo Switch. Van a llegar a las tiendas el 20 de abril, pero, ya digo, de momento sin precio. ¿Dónde se van a vender? Me ha quedado claro, no sé si se van a vender en la tienda oficial de Nintendo, en tiendas oficiales o en tiendas online, o si van a venderse en las tiendas de videojuegos de toda la vida, lo cual me haría bastante, bastante gracia ir a una tienda de videojuegos a comprar cartones, pero, bueno, es 2018, ya cualquier cosa me espero. Y luego ya, para acabar hoy, después de esas dos noticias largas, tres noticias cortitas. La primera, una estadística, el 15% de los hogares en España no tiene internet fijo en casa, solo tiene conexión a internet a través de dispositivos móviles, una tendencia que parece que, obviamente, va a ir subiendo año a año, a medida que las tarifas móviles van mejorando. El segundo, que durante, digamos, la ronda de prensa que ha estado haciendo Tim Cook por las diferentes televisiones estadounidenses para promocionar todos estos millones invertidos, etc., dejó caer la confirmación definitiva, sabemos que, o esperábamos que iba a ocurrir, de que van a permitir desactivar la bajada de rendimiento en los iPhone con la batería dañada. Vamos a ver cómo evoluciona este programa, porque, por lo visto, ha habido unos pocos de retrasos a la hora de permitir cambiar las baterías con algunos modelos, etc., y va a ser curioso ver, pues, realmente si, que al menos la gente lo pueda experimentar, que era una de las grandes quejas, es decir, vale, me parece perfecto que hayáis hecho esto, tiene sentido la rebaja de rendimiento para salvar batería, para que el móvil no se apague con el 40% de batería, pero dejarnos desactivarlo. Bueno, pues ahora vamos a ver, o muchos van a poder experimentar, si realmente les hubiera merecido la pena desactivar esta bajada de rendimiento, es decir, que el móvil funcionase a rendimiento completo, pero funcionase durante dos horas, pues, para algunos les vale, y otras veces, o de otras personas, pues, dirán, pues, no me vale, prefiero que funcione cuatro horas o cinco horas cada día, pero que vaya un poco más lento. Y el último, pues, una combinación triple de novedades en Instagram, la primera es que va a avisar de nuestros pantallazos en las Stories, como lo hace Snapchat desde toda la vida, y que van a permitir enviar ahora Stories, que solo son texto, que es un poco aburrido, pero bueno, en algún caso imagino que la gente lo utilizará, y añadir GIFs a las Stories. Bueno, esto es más movimiento, más interesante, y para creer una plataforma que en grandes países, en muchos países, y yo creo que no tardará en ser una de las principales fuentes de entretenimiento que ofrezca lo que es el grupo Facebook en general. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por escuchar. Hoy diría que muchos más enlaces a la newsletter, pero realmente no ha habido tantos enlaces a la newsletter. Ha sido hoy una edición bastante escueta, donde la noticia o las novedades de Apple ha acaparado todo, pero eso no significa que mañana no venga súper llena otra vez. Muchas gracias a todos por escuchar, y nos vemos mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología, creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día. ¡Suscríbete a mix.io y recibe todas las mañanas!